Nos vamos a ocupar a continuación de un tema de rabiosa actualidad, porque además se están consumiendo ya los plazos para llegar a la famosa JMJ. Vamos a hablar de ese tema y enseguida les vamos a explicar qué es eso, por si alguien no lo sabe. Y vamos a compartir también esta entrevista, ya saben, con nuestro compañero Javier Sánchez Pablos, de Norte Radio Trujita. Muy buenas, Consuelo. Así es, tenemos que hablar de un tema de actualidad, porque ya hablamos en su tiempo de cómo iban a ser esos inicios, y esos inicios ya han comenzado. Hablamos con Eugenio Albalate, vicario parroquial de San Martín. Muy buenas. Buenas, muy buenas. ¿Qué tal, Eugenio? Estupendamente. Mucha tarea, ¿no? Bueno, pues sí, ya un poquito menos, ¿no? Porque ya van acabando las comuniones, las fiestas, las romerías, ¿no? Pero bueno, siempre hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Sí, porque no solamente Eugenio Albalate es vicario parroquial de San Martín, es también parroquio de... Parroquio de Ibernando, de Belén, de... estoy también en Ruanes. Y luego, bueno, pues estoy en el Sagrado Corazón, también dando unas horas de clase a la semana, y trabajando un poco con los chavales, bueno, siempre en sintonía, por supuesto, con las religiosas, que es su casa, las del Sagrado Corazón de Jesús, con las hermanas Julia y las hermanas que trabajan un poco la pastoral con los jóvenes del colegio. Y luego, bueno, pues ya sabéis, estoy también en San Martín, ayudando a don Francisco, y en la interparroquial también, en la catequesis de jóvenes, de... Es el cura de los jóvenes. Bueno, porque soy el joven, no porque yo lo haga mejor, ¿eh? Sino porque soy el joven. No, porque has... Entonces soy el más joven de todos, ¿no? Un joven de 43 años, ¿no? Yo voy a estar diciendo pronto, como hay pocos jóvenes, ¿no? Cura, pues, yo digo, como decía Juan Pablo II, soy un joven de 84 años, ¿no? Pues es verdad, es decir, soy un joven, ¿no?, de 43, que voy a cumplir pronto. Pero tú has sabido conectar muy bien siempre con los jóvenes desde que llegaste a Trujillo. Has sido un poco flautista de Amelín en ese sentido. Bueno, no porque, vuelvo a repetirlo, porque yo lo haga ni mejor ni peor, simplemente porque soy el joven, nos tenemos que encargar de ellos, y luego al mismo tiempo, pues quizás también por la juventud o por la edad, pues a uno le gusta, y a mí es que me gusta estar con ellos, ¿no? Me gusta, dentro del poco tiempo que tengo, ¿no? Porque a mí me gustaría muchas veces dedicarme más todavía, pero es imposible, es decir, cuando yo que vas a unas pocas de parroquias, por mucho... Es decir, los jóvenes, decía un día Don Florian, no se me puede olvidar, dice, los jóvenes necesitan de un cura que se vaya muchas veces con ellos, incluso fuera de Trujillo, ¿no? Pues es verdad, es decir, los jóvenes necesitan mucha dedicación, mucho salir de Trujillo también, mucho salir fuera, organizar cosas, y eso muchas veces te impide la vida sacerdotal, ministerio sacerdotal, tal y como está planteado, pues porque, desgraciadamente, estamos pocos y tenemos mucha tarea, y los sacerdotes cada vez son más mayores, y entonces, pues, sin querer, es normal, por otra parte, los jóvenes tenemos que estar un poco más dedicados al trabajo y a los pueblos. Ahora que se está hablando mucho de cambio, de reestructuración del sistema, a lo mejor también hay que reestructurar ese ministerio sacerdotal, ¿no? Precisamente para, ya que tampoco hay demasiados sacerdotes, pues poder llegar a todos los sitios. ¿Cambiar los canales para que el mensaje llegue de otra manera? Sí, bueno, se está trabajando mucho también con el laicado, ¿no? Lo que pasa es que el laicado está muy, es decir, muy ocupado también, el laicado, digo, la gente, ¿no? La gente que colabora con la institución. Efectivamente, también están muy ocupados, ¿no? Entonces, se los puede dar tarea, a veces no es por dar la tarea, sino porque la tarea puedan llevarlo a cabo, ¿no? En primer lugar, porque también el seglar, que tiene que tener la responsabilidad de sectores dentro de la iglesia, debe de tener también una formación, una preparación. Es decir, no se puede estar diciendo, venga, porque tú vengas a misa, bueno, pues tú puedes llevar toda la catequesis de confirmación, por ejemplo, ¿no? Pues no, tiene que llevar una preparación, porque, y al mismo tiempo, bueno, pues que sea una persona responsable, no solamente, pues activamente. Es decir, de lo que puede hacer, muchas veces hay personas que dicen, bueno, qué buenas son para organizar cosas concretas, ¿no? Pero bueno, tiene que conllevar eso también, una vida espiritual, es decir, una cierta, reunir unas ciertas condiciones que debe de tener. Y, por otra parte, no son tantos los seglares que se brindan para trabajar en la iglesia, ¿eh? Es decir, simplemente para dar catequesis nos vemos y nos deseamos, a veces, negros para encontrarnos a alguien para trabajar como catequista, ¿eh? Ahí están, a veces, la catequesis, por ejemplo, de confirmación, hay señoras, de las cuales desde aquí les agradezco su trabajo muchísimo, y religiosa, que están repitiendo concursos, horas, porque no hay catequistas para todos los cursos que hay. Entonces, muchas veces no es solamente la tarea, sino que, el dar, sino que encontremos a gente que quiera, ¿eh? Y la de niños pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que es fácil estar con niños trabajando, darles una catequesis a los niños, los juegos, sin embargo, a veces es difícil encontrarse catequistas. Desde aquí ya también aprovecho, pues ya sabéis que los curas aprovechamos todos los, para pedir, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo. Desde aquí aprovecho para que nos sensibilicemos con esos temas, para que también nosotros nos pongamos al servicio de la iglesia, en el sentido de cada uno con el don que ha recibido, que los tenemos y muchos, yo muchas veces veo a personas que tienen muchos dones para poder trabajar con jóvenes, con niños, ¿no? Pero cuesta a veces tirarse al barro, ¿eh? Entonces, ya desde aquí también aprovecho de que se lo pidamos, por lo menos, al Señor, y que nos abra el corazón y el entendimiento para que nos brindemos. Para eso solo tiene que acercarse a cualquiera de los sacerdotes, o... Sí, a cualquiera de los sacerdotes, bien don José, que está encargado de la catequesis de niños, y ahí ya un grupo de catequistas, o bien de confirmación, o conmigo de jóvenes, en fin, cualquiera, puede, voluntario. Bueno, es lo que hace falta, ¿no? Pues vamos a hablar de jóvenes. Si te parece, Eugenio, decíamos que nos íbamos a ocupar hoy fundamentalmente de la JMJ, ¿qué es la JMJ? Bueno, las Jornadas Mundiales de la Juventud, ya hace muchos años que el Papa Juan Pablo II, recientemente beatificado, ¿no? El 1 de mayo, el día de la fiesta de la Divina Misericordia, la cual instituyó él, ¿no? Pues tuvo la feliz idea de organizar estas Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Han sido repetidas cada dos años en muchos sitios, perdón, cada tres años, pues bien, en Australia, como han sido las últimas en Sydney, ¿no? En París, en Roma, en Colonia Alemania, que tuvimos la suerte también de jóvenes de aquí de Trujillo poder estar, ¿no? En aquellas de Colonia, luego ya Australia no nos atrevimos a ir, ¿no? Era demasiado lejos. Y en Toronto, en fin, en muchas partes del mundo. Y gracias, gracias a Dios, ¿no? Pues este año nos ha tocado España, ¿no? España lo tenía pedido ya hace tiempo, de que fuera un país, aunque, bueno, tuvimos también la suerte de contar con Juan Pablo II, que vino a una visita a España y dijo, quiero un día para los jóvenes, ¿no? Como aquello fue ese encuentro tan multitudinario de los jóvenes de españoles solamente, aunque se colaboraron también algunos de Portugal y Francia, pero mayoritariamente fue casi el millón de jóvenes españoles. Sí, que recuerdo que además hubo una concentración aquí en Trujillo, ¿no? Quieron escala en Trujillo, sí. Sí, y entonces, bueno, pues esas jornadas de la juventud se vienen dando y este año toca, graciosamente, aquí en España. Son del 15, la jornada entera, son del 15, por la noche intentaremos de entrar en Madrid, que no será muy fácil. ¿El 15 de qué mes? Entrar del mes de agosto. De agosto. Hasta el 21, que ya se despide el Santo Padre. El Santo Padre estará el jueves, viernes, sábado y domingo, de esa semana completa, ¿no? Estará cuatro días, en los que, bueno, pues se van a organizar, sobre todo hay que, por así decir, aunque tiene un encuentro especial con los jóvenes, que es la vigilia, pero también el viernes se va a celebrar un gran viacruci por todas las cibeles en Madrid, donde el Papa va a presidir, donde van a estar los pasos más importantes de Semana Santa de toda España. Han hecho una elección de los pasos de Semana Santa, de Gregorio Fernández, de Sevilla, de, en fin, de todas... El cachorro, iré, aseguro. Por supuesto. También llevan de Málaga el de los legionarios, en fin, bueno, pues van las piezas mejores de España, de Salcillo también, pues hacer ese recorrido del viacruci. Y además fue espectacular, por otra parte, espectacular en el sentido religioso y en el sentido, pues, para los que vienen de fuera. Otros países donde no tienen, pues, esa cultura de las procesiones, de los pasos, de todo eso. La religiosidad cristiana y católica se manifiesta, pero no tienen, pues, esos tintes que tiene en España de la tradición cultural de las procesiones de Semana Santa y de los pasos de Semana Santa, ¿no? Entonces, para ellos va a ser también un disfrute. Además de eso, bueno, pues, por supuesto, la gran vigilia de jóvenes que se celebra la noche del sábado, por la noche donde dormimos y todo en el mismo lugar, y finalizar, por supuesto, en la misa del domingo, que es la misa, pues, multitudinaria, junto con la vigilia, donde se calcula, porque por las inscripciones, fijaros en la fecha que estamos, y las inscripciones van ya, 5.000 jóvenes solamente españoles. Inscripciones. Y yo digo, cuando doy estos datos, yo todavía no estamos en apuntos los de Trujillo. Entonces, ya somos 5.040, por lo menos. Por lo menos. 40, 40 personas, 40 jóvenes. Sí, ya van 40 jóvenes apuntados, ¿no? De Trujillo solo. De Trujillo solo. Solo de Trujillo. Porque a ver cómo se va a organizar el que cada comarca, cada pueblo, cada comunidad vaya a Madrid. Bueno, se ha organizado en el sentido de que se dan dos opciones, de las cuales luego hablaré. Pero bueno, se ha organizado por zonas, en la diócesis de Plasencia. La zona de Béjar, la zona de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Miajadas y Don Benito. Entonces, en esas zonas hay concentraciones, ¿no? Es decir, tanto para la avenida, de lo que ahora también explicaré, de los jóvenes de otro lugar que van a hacer presencia en las familias de todos estos sitios, como lo que es, bueno, por la organización para irnos. En ir a las jornadas mundiales hay dos opciones. Hay una que es desde el lunes 15 hasta el domingo 21. Completa. Completa. Y la opción B, que es la que hemos cogido aquí en Trujillo. Hay unas 20 personas a la opción B y otras 20 personas a la opción A. Y explico qué es eso. Sí. La opción A es desde el lunes al domingo, completo. Ahí es donde está el grupo de jóvenes, más jóvenes, por así decirlo, ¿no? 16, 17, 18, 20, ¿no? 20 y algo, pero muy poco. Entonces, esos son los que van, están preparando hace ya mucho tiempo esta avenida, ¿no? A través de encuentros que están teniendo conmigo, a través de... Y que más cercano ya quiero que un día también vengan ellos a compartir con vosotros la experiencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, y ellos están muy abiertos a hacerlo, por supuesto. Entonces, llevamos una preparación ya hace un año, ¿no? Preparando. Al mismo tiempo también, bueno, pues es lo más caro, ¿no? Porque claro, ya eso supone una semana entera allí y sobre todo, pues 230 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos... Cuesta la semana entera. La semana entera. Entonces, bueno, pues ellos están organizándose para sacar dinero, ¿no? Porque hay jóvenes, bueno, pues hay algunos que se lo pueden pagar, pero hay otros que no pueden pagárselo, ¿no? Entonces hay que dar facilidades, ¿no? Aprovecho también que voy a pasar una carta a las asociaciones, como lo hice cuando Colonia, para pedir, ¿no? Sí. Yo pido para ellos, ¿no? Para, bueno, para que lo salga más barato, ¿no? Y así se los puede ayudar a más jóvenes todavía, ¿no? Para ver si de aquí a julio, pues pudiéramos tener muchos más también. Que no sea ese el problema, es lo que quiero decir con esto. Tampoco quiero decir con esto es que vamos a montar a toda la gente para hacer mucha gente. Es decir, para llevar mucha gente. No nos importa tanto el número, sino que el que quiera ir realmente, que no tenga la imposibilidad económica. Sí. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues esa es la opción A. Y la opción B es irse solamente los tres días que va a estar el Papa. Que eso sobre todo lo ha acogido gente más mayor, de 30 años, 30 y algo, hasta 40, que es donde tenemos el tope, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente trabaja también en el mes de agosto. Entonces, esa da la opción esa, donde mucha gente puede permitirse, dice, tres días, ¿no? Y luego también hay jóvenes, por otra parte, que dicen, bueno, pues me sale más barato, son 100 euros. Y entonces, bueno, pues estoy los tres días y me sale más barato, voy organizado y voy a un sitio concreto. Nosotros, los jóvenes, todos de la diócesis de Plasencia, se calculan de unos 800, van a ir a un colegio privado, de lujo, un colegio impresionante, muy nuevo, que se ha hecho en Villaverde Alto. Es donde vamos a estar concentrados todos juntos. O sea, que van a dormir en habitaciones. Sí, bueno, en aulas, vamos a sacos y esterillas, donde nos llevan la comida, nos llevan todo, pero claro, en sacos, ¿no? Y donde nos llevan la comida, por supuesto, la vigilia por la noche, el domingo por la mañana el desayuno y todas esas cosas. Claro, es más porque te lo tienen que transportar habitualmente. Esa semana que van a estar allí los jóvenes, pues va a haber catequesis, actos culturales, conciertos y todos los medios de comunicación, o sea, perdón, todos los medios de locomoción, es decir, metro, autobuses, es todo gratis para los jóvenes, ¿no? Ya llevan un cartel, que eso, bueno, pues llevan la mochila, se los entrega una mochila, todos iguales, todos con pañuelos, todos con sombreros, todos con, bueno, el rosario, el libro de rezo de diario que tienes también, el encuentro que tienes de oración todos los días. Es decir, de las catequesis que se van a impartir y en cada lugar, pues los polideportivos, sobre todo, se da por la mañana una catequesis, ¿no? Donde va un cardenal del mundo, de un lugar del mundo, de España, a dar esas catequesis a un obispo, ¿no? Y al mismo tiempo hay siempre, bueno, pues grupos de animación, de música, de canto y tal, y luego hay conciertos y actos culturales durante todo el día, de tal manera que los jóvenes, no es que, vamos, van a estar en Madrid, por supuesto, y vamos a tener ratos libres, pero casi siempre hay, la organización lo lleva muy bien, de tal manera que estés involucrado todo el día en algo, ¿no? ¿Siempre en el mismo sitio o en cada sede va a haber esos talleres? No, 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 no. Es decir, nosotros iremos a todos esos sitios, es decir, hay algunos que son universales para todos, ¿no? Por ejemplo, el Vía Crucis de Cibeles, el encuentro de la Bienvenida en la Plaza Colón, que va a ser impresionantes, ¿no? Que será, me parece, el día 16, no lo tengo en concreto, pero me parece que es el día siguiente de llegar, ¿no? Todo eso es juntos, ¿no? Pero luego, claro, es decir, se van a repartir las catequesis y los actos culturales en diferentes sitios para que, por ejemplo, la diócesis de Plasencia, la diócesis de Toledo y la diócesis de Valencia tienen que ir a tal sitio a todos los actos, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, las horas libres, pues por supuesto andar por Madrid, estar en el centro de Madrid, eso va a ser, de alguna manera, un caos también, ¿no? Porque es normal, se calcula, bueno, porque a lo mejor por Madrid en esa semana que pueda haber más de un millón de jóvenes dando vueltas por Madrid. Perfecto para no ir. Perfecto para no ir si no se va a... Claro, si no vas organizado, la verdad que es un caos, un caos, porque claro, tú mismo cuando llegas, por ejemplo, a esas planadas de cuatro vientos, que serán hectáreas y hectáreas de terreno, tú llevas una acreditación donde van por colores. Los españoles, por supuesto, como son los anfitriones, tienen el lugar más privilegiado. No es como cuando hemos ido, yo que he ido a todos los encuentros, casi todos, ¿no? Pues están mandados a veces a la punta del todo, ¿no? Hemos tenido la suerte, yo desde que soy sacerdote, pues la misa está muy bien, porque los sacerdotes, bueno, muy bien. Es decir, los mismos sacerdotes estamos concelebrando, pero a lo mejor estamos con el Papa, como desde aquí al castillo, ¿no? El Papa en el castillo y nosotros aquí y abajo. Hay que llevar una fotografía, ¿no? Son pantallas gigantes, es decir, tú parece que estás allí mismo, ¿no? Pero bueno, hay que saber que... Bueno, pero la organización es muy buena, porque bueno, están nuestros hijos que fueron a Colonia y fue una experiencia además inolvidable. De verdad te digo que a ellos les dejó huella y que si pudieran volverían a hacer otra vez. Y bueno, también hay que valorar de todo esto no solamente el encuentro con el Papa, sino el antes y el después, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, estoy disfrutando mucho con los chavales que se están preparando esos 20 de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, están haciendo papeletas, están vendiendo un borrego que los han dado, dulces en la plaza el día del chibri que estuvieron vendiendo para sacar dinero. Pues ellos, ese entusiasmo, ese trabajo, y entre cólicos, lechuga, ¿no? Es decir, hay de todo también, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy importante y sobre todo, es decir, la iglesia en eso tiene que trabajarlo mucho. Es decir, ¿cómo? Pues valiéndose de todas estas cosas también para acercar a los jóvenes al mensaje cristiano. Está claro, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente con lo que puedan aprender en sus casas, o en las clases de religión, o en la cate, que sí. Sino que, bueno, pues que esa fe tiene que ser vivida y explotada en el mundo, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En trabajarla. No se nos puede olvidar ese otro grupo de edad que quieren ir los tres días del Papa, nada más. También que la gente sepa en qué condiciones van por si alguien quiere unirse. Sí, van en las mismas condiciones, es decir, ellos van a unirse luego con nosotros otra vez allí. De hecho, yo me vendré para irme con ellos, ¿no? Entonces, se van a unir a nosotros allí y lo que pasa es que ellos van, por así decirlo ya, pues a lo que es a lo exclusivo del Papa, ¿no? Al Viacruci, a la vigilia del sábado, todo el sábado por la mañana allí, en la misa del domingo y la vuelta. Entonces, esas dos noches. ¿Van al mismo colegio? Por supuesto, todo, todo. Es decir, ellos se encadenan con nosotros allí. Sí, sí, sí. Es decir, se montan con nosotros. Los autobuses nos llevan directamente al mismo lugar y ellos empiezan a vivir el ritmo que nosotros estamos llevando ya. Claro, Genio. Imagínate que nos están escuchando unos padres con unos hijos de 16, 17 años, claro, un millón de personas. Muchos jóvenes. ¿Cómo van a estar esos participantes con cierto control? Porque, claro, dejarlos solos, a lo mejor los padres pueden tener un poco de miedo. Yo no sé, yo creo que yo soy un poquito responsable en eso. Sí. Entonces, yo voy con ellos, ¿no? Y al mismo tiempo va más gente mayor. Ah, sí me refiero. Claro, es decir, la gente, pasando de 20, nosotros tenemos monitores en la diocesis donde van monitores de todos los sitios. Personas más mayores, como voy a decir, bueno, pues personas que están trabajando en la delegación de juventud, en el secretario de juventud. Y experimentadas. Que son grupos muy grandes, experimentadas, claro, voluntarios que son. Entonces, ellos ya están trabajando hace mucho, se están preparando también en Madrid, están yendo y viniendo a Madrid para la organización. Y entonces, ellos son responsables de todo esto y el grupo. Más, yo que voy, por supuesto, yo no los voy a dejar un momento. Que nos damos de la responsabilidad de Eugenio. Quiere decir, un fallo hay en todos los sitios, ¿no? Es decir, yo siempre digo... Sí, pero que va gente... Por supuesto, no, claro, no se los puede decir... No, no, es que además nos lo prohíben desde la delegación de juventud. Es decir, grupo que vaya de cualquier sitio, tiene que llevar cada X número un monitor. De hecho, por ejemplo, ahora cuando están viniendo, van a venir, que es lo que vamos a hablar ahora también, sobre el tema de los que vienen con familia, cada grupo tal, viene con un monitor, un catequista. Es decir, no vienen los jóvenes de otro país, solos, nunca, ni nosotros podemos ir, aunque sea nuestro propio país, nuestra propia lengua y todo, a Madrid ni siquiera, con nuestros jóvenes a decir, no, no, vosotros montáralos como queráis. No, eso no se puede hacer. Todo bien organizado. Bueno, ¿y esos jóvenes que vienen de otros países? Bueno, la juventud que viene siempre de otros países a los encuentros, donde quiera que sea, en este caso, en Madrid, hay de muchas parroquias del mundo, donde piden alojamiento. Alojamiento para venir tres días o cuatro a vivir en familias. Eso está muy bien, se organizó desde el primer año, además, para que se tenga relación y al mismo tiempo sirva de testimonio de unos y otros, ¿no? De la iglesia que es universal. Muchas veces pensamos cuando yo, mira, el otro día salía yo de mi pueblo y yo decía, Eugenio. Bueno, cuando tú tenías 14 años creías que del cerro ese de enfrente que hay en el pueblo para allá se acababa el mundo. ¿Es verdad? Y pensaba, también en otros tiempos, ir a Badajoz, que estaba a 128 kilómetros de mi pueblo, me parecía como el fin del mundo, casi. Cuando uno ya sale, cuando uno ve, ¿no? Pues ya os dais cuenta. Pues la fe es lo mismo. A veces la fe la tenemos muy localizada solamente. Permitidme, y perdónenme si con esto no quiero ofender a nadie, pero... Es que la Virgen de la Victoria, y ya está, ¿no? La Virgen de la Victoria, culturalmente en Francia se ama a otra Virgen. En otro lado, ¿me explico? ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Es decir, no quiero decir sensibilidad. No, no, pero que la fe es universal. Efectivamente, entonces la Iglesia es católica, ¿no? Una de las cosas que es santa, una santa y católica, pero quiero decir apostólica, pero esa catolicidad es la riqueza de la Iglesia en el mundo entero. Al mismo tiempo esa riqueza la hacen ver cuando vienen otros otros países. Cuando viene un joven, y resulta que ese joven de Polonia reza todas las mañanas, y va a misa a lo mejor todos los días. Y se interroga al de aquí, y se pregunta, mira qué modo de ver. Y no es que sea él mejor que yo, ni yo mejor que él, sino es otro modo de vivir la fe. Entonces, esa gente viene aquí a vernos a nosotros, como nosotros vivimos la fe también. Y nosotros cuando hemos ido a otros países, cuando yo he ido con jóvenes, en el caso, por ejemplo, en este caso, cuando fuimos a Polonia con los de aquí, no tuvimos la posibilidad de habernos ido antes con familia. Pero en otros lugares sí he estado, y es muy enriquecedor. De tal manera que sigue teniendo contactos con aquellas familias donde estuvieron. Porque son familias catequistas, son padres de familia que tienen dos hijos jóvenes y quieren tener un chaval de los que vienen de fuera en su casa. Comparten todos esos tres días que van a estar aquí, pues todo lo que se organiza en torno a esos tres días. Y al mismo tiempo eso sirve, vuelvo a decir, a descubrir la universalidad y la riqueza de la Iglesia universal en el mundo entero. ¿Cuántos jóvenes se van a venir aquí? ¿Y cómo las familias se tienen que ofrecer? ¿Ya están colocados? Bueno, nosotros en Trujillo, de entrada, nos dijeron que unos treinta nos correspondían a lo que es Trujillo, Trujillo. Aparte de la huerta, aparte también de los demás pueblos del arciprestazgo, ¿no? Venían jóvenes a los arciprestazgos, tantos, ¿no? Entonces, Trujillo nos correspondían unos treinta. Sí, ahora quizás tengan que venir unos cuantos más. Entonces, bueno, pues yo también ya de paso hago llamamiento a que si hay alguna familia que se brinde a acoger a un chico en casa. ¿Por qué? Porque tenemos colocados casi los treinta jóvenes, ¿no? Pero si nos vienen unos cuantos más, pues no se van a quedar sin sitio. Quiero decir, bueno, pues van bien en el colegio, bien en cualquier lugar de la ciudad, pues los vamos a tener, van a comer a un sitio, quiero decir. Pero, hombre, lo bueno, lo audable es que cada joven viva en una familia, o dos jóvenes, ¿no? Según la familia quiera, ¿no? Viva con una familia, porque eso es lo que más enriquece. Para nosotros a lo mejor era más fácil pedir dinero a la gente para la comida, por así decirlo, y haberlos metidos todos en un pabellón. Pero no es, por así decirlo, aunque es verdad que los actos luego enriquecen y compartimos, pero no es esa la idea principal. La idea principal es que tratemos de convivir con ellos y especialmente en la familia. Entonces ya de paso, pues si hay por ahí alguna familia que esté interesada, no se corte en llamarme o en hablar conmigo, porque se los voy a agradecer mucho. ¿Y qué actos se van a celebrar aquí? Bueno, pues en torno a esos tres actos queremos que conozcan un poco la cultura, el folclore. Entonces, pues intentaremos... ¿En qué fechas van a venir aquí? Ellos vienen del 11 al 15. Previo, para irse con todo el grupo a Madrid. Luego ellos ya desaparecen de nosotros. Es decir, no vamos a estar juntos tampoco en el mismo lugar ni nada. Quizás nos podemos encontrar luego en la calle o allí, ¿no? Sí, 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 pero se va fortuitamente. Yo nunca he tenido esa suerte. Entonces, porque incluso los móviles se bloquean cuando estás ya en la vigilia, esa noche no puedes a ver dónde estás, pues a veces encuentras dificultades incluso en los móviles, ¿no? Entonces, la familia, es decir, los chavales llegan el 11 por la noche y están aquí hasta el 15 por la noche. Entonces, cada arciprestazgo se encarga de, valga la expresión, rellenar todas esas horas de los días. Bueno, pues desde que conozcan nuestra cultura, desde que se los den a conocer un poco el folclore, organizar, pues bien bailes, historias, tener oraciones, vigilias de oración también con ellos, encuentros de oración, encuentros lúdicos festivos con ellos y, entre ellos, ir a la piscina, por ejemplo, en esos días, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, ¿no? Lo propio de la época. Es decir, va a haber una que haya también una cierta convivencia con la familia y luego conjuntamente también cada familia que los lleve a los actos que hay, porque eso tiene que servir de convivencia también. Eugenio, vienen en fechas en las que todos los pueblos están de fiesta. Sí, claro. ¿No te crees que vais a tener que rellenar mucho? Cuesta, efectivamente. A veces cuenta incluso las familias, ¿no? Te dicen, ay, mira, es que Nibarnando, por ejemplo, es que San Lorenzo, claro, el mismo San Lorenzo en esa fecha, ¿no? Es que me viene la familia. Yo en Belén. Es que es la Asunción, ¿no? Entonces estamos de fiesta, estamos de novena. La fiesta aquí, por ejemplo, de la villa. Es decir, bueno, pues solamente con llevarlos a una verbena popular, seguro con coreano, ¿no? Aquí la mayoría de los chavales que vienen son de Ecuador, canadienses, polacos, también vendrán algunos, y había dificultades que pudieran llegar los de Corea. Había un problema, iban a venir muchos coreanos, pero había problemas de que pudieran llegar por problemas de avión. Entonces, lo mismo, no llegaban más que al encuentro del Papa. Pero bueno, quiero decir, los que vengan, bienvenido sean y son hermanos nuestros, no solamente porque somos hermanos todos en la humanidad, ¿no? Sino porque somos hermanos en la fe. Pues van a ser unos días muy bonitos, ¿no? Aquí en Trujillo. Sí, me lo cuentas o me lo dices ya. No sé ya cómo decirte cómo puede ser. Entretenido, por lo menos entretenido. Hombre, quizá una previa. Hemos podido ver el movimiento que hay entre los jóvenes con la Cruz de los Jóvenes. Efectivamente. Yo creo que la Cruz ha sido como el aperitivo, ¿no? Es decir, bueno, pues un pequeño aperitivo para decir qué es lo que va a ser esto. Es decir, qué es lo que se quiere, ¿no? En primer lugar, porque el mismo lema, ¿no?, que tenemos de la jornada de la JMJ, pues afianzarse en la fe, ¿no? Es decir, preguntarnos, que la juventud se pregunte realmente, si creemos en Dios, creo que debemos de dar un paso. No nos podemos decir solamente creemos, ¿no? Sino afianzarnos realmente en esa fe que creemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Cruz ha sido para enseñarnos que el camino, desde luego, del cristiano tampoco es un valle de rosas. Somos cristianos porque nos seguimos a un crucificado, no a un muerto. Que es diferente. Yo siempre digo, me acuerdo de lo que decía don Florian, decir, que no seguimos a un muerto. Y es verdad. Y no seguimos a un cadáver. Pero sí por la Cruz viene la salvación. Pues Jesús para resucitar tuvo que pasar por el Calvario. Entonces la Cruz ha sido como decir, no, este es el camino de Jesús. Es la Cruz también, el camino de Jesús. Pero es un camino de gracia, es un camino de amor, de entrega, de generosidad, ¿no? Y yo creo que en la juventud hoy hay que revivir esos grandes valores. La generosidad, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. En un tiempo donde no solamente, y aprovecho quizás, al mismo me meto en camisa, donde se van a... Bueno, pero no importa. Luego nos metemos nosotros. Donde no vivimos tanto una crisis económica que es muy grave la que tenemos. Hay mucha gente en paro, mucho sufrimiento. Es una crisis también moral. Y una crisis de principios. Y eso afecta a los hijos de su tiempo. Que son los hijos, los jóvenes de nuestra sociedad. Se habla de la generación perdida. Efectivamente. Que no son culpables, porque ellos se lo hemos dado de hecho. Y tampoco ellos se tienen que aprovechar de decir, no, es que no lo han dado hecho. No, si yo no, eso no lo quiero decir. Pero sí son hijos de su tiempo. Es decir, ellos no son ni mejores ni peores, ni que yo, ni que nadie. Son hijos de su tiempo. Entonces, quizás los que tenemos otra experiencia, debemos de darlos lo que creemos, que es lo que da gracia y alegría al corazón del hombre, ¿no? Y entonces, pues, yo pienso que todos debemos de poner ese granito de arena y apostar para que realmente no se tenga que decir lo que estamos oyendo, que decías hace un momento, la generación perdida, ¿no? Sino la generación que sepa levantarse, aunque sea de estos lodos. Pues sí. Y se levantará por cerrar el tema de esa acogida. ¿Los actos se van a centralizar todos en Trujillo? Sí, bueno, se van a centralizar todos en Trujillo porque todos los pueblos de alrededor pues son más pequeños y Trujillo, pues, por condiciones muchas veces también, pues, de lugares, de sitios, efectivamente. Por eso, no por otra cosa. ¿Tendremos alguna salida también para que ellos conozcan, a lo mejor, nuestros alrededores de Trujillo? No sé, todavía no está. Ya sabéis que yo prometo que en cuanto esté todo cerrado, todo ese tema vendré a poder a exponer... ¿Y al arciprestálogo cuántos jóvenes pueden llegar? Bueno, pues, al arciprestálogo se calculan que unos 200 jóvenes. ¿Y cómo los ves? A los que van a venir... Vibran, vibran. ¿A los que van a venir? A los que están implicados de nosotros. Ah, ¿de los jóvenes? Sí. Yo creo que muy bien. Yo hablo por Trujillo, conozco también el grupo que hay también en Huerta. Yo creo que la gente está muy contenta. Y los jóvenes, que los nuestros, también. Yo no voy a hablar de masas. Yo no voy a hablar de masas, ¿no? Porque sería un ignorante. Quizás tampoco me interesa. No. Me refiero a que más calidad que no. Es el sentimiento. Yo, de verdad, lo que quiero realmente es que todo el que lo vea, todo el que se pueda acercar, pueda ser para él algo bueno. Eso es lo que le pido al Señor. Y se lo pido desde hace mucho tiempo. Es decir, que nuestros jóvenes, los que sean, y los que vengan, puedan servir para incluso aquellos... Mira, el Señor pasaba y nunca hizo una reunión, os lo voy a decir así de claro, nunca hizo ninguna reunión para fijarse en Mateo ni en Pedro. Sino que Pedro estaba allí con unas redes, Mateo estaba cobrando impuestos, y desde luego a la reunión de Jesús no tenía pensado ir. Él vio pasar a Jesús y le quiso seguir. Y le siguió. Le miró solamente y le siguió. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes que están trabajando, incluso pueden ser los menos tocados de esto. Y sin embargo, el que menos te lo esperas, que a lo mejor es un mero espectador de lo que está pasando, es el que realmente le hace huella. Entonces, a sembrar, que no sé quién sabrá lo que hace. Pues sí. Pues nosotros estamos llegando al final, pero bueno, como tú decías que antes te metías en camisas de once varas, quizás eso, como dice Gaby, ahora nos toca. Ahora nos toca. Es que mira, se oye, se comenta y eso. Y nadie mejor que tú para aclararnos esos comentarios que hay en la calle, ¿no? Porque, bueno, hay quien dice que existe la posibilidad de que pronto don Francisco García abandone Trujillo, incluso. Por su edad o por su familia. Yo soy como los gallegos, te repito. Sí, con otra pregunta vas a que me pare. No, yo solamente valiéndome de lo que más preguntas, pues te digo, son comentarios, ¿no? Y luego abandones. Yo pienso que don Francisco, todavía no, yo pienso que si se tiene que ir, que se tendrá que ir algún día, ¿no? Porque es normal, ¿no? Tiene su edad, tiene... En fin, pero pienso que no se quedará, no se quedará, ¿no? Si realmente se irá o realmente se quede aquí, pues ayudando a otros sacerdotes. Pero no lo habéis hablado, tú que eres humano de noche. En todas esas cosas, lo que pasa es que a mí me lo ha dicho en el confesionario. Entonces, no es secreto de confesión. Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar una cosa. Nosotros somos, somos servidores de la iglesia. El obispo es el que realmente, pues, con un diálogo que tiene siempre con nosotros, por supuesto el obispo nunca llega y nos dice, tú te vas allí. No. Nosotros sí tenemos que decir sí. Y a veces, si encontramos una dificultad o vemos algo, también somos libres, por supuesto, de decirle don Amadeo, don Carlos, don Pepito, el que haya estado. El obispo, en este caso don Amadeo, le podemos decir, pues mire usted, quizá, yo puedo estar aquí otro año porque tengo que acabar de hacer no sé qué o que, alguna cosa, ¿no? Y él te puede decir, bueno, pues sí, pero yo creo que no, que te tienes que ir y te vas, porque nosotros debemos obediencia. Son tres cositas. La regla de la iglesia. Rezar por el pueblo de Dios, la liturgia de las horas, el celibato y la obediencia, ¿no? Y entonces, pues, a veces nos cuesta, pero, bueno, es que ahí es donde está nuestro amor a Dios también, ¿no? Y amor a la iglesia. Entonces, por supuesto que a don Francisco le llegará el momento, se hablan muchas cosas, no es mentira todo lo que se habla, ni es verdad todo lo que se dice, por supuesto Pero bueno, no sabemos si será este año, el año que viene, no sabemos, tampoco eso se puede decir, ¿no? Y nada más Bueno, pues yo solamente decirte que cuando llegue ese momento, cuando don Francisco estime oportuno, porque si ha de llegar, pues hay que tomar esa decisión, desde luego Pues tú dile a don Amadeo que Trujillo quiere que tú te quedes en su lugar Vale, yo si quiero se lo digo, mire, con sueldo me ha dicho que le diga a usted que me quede mucho en Trujillo No te prometo lo que va a hacer eso, si ya no lo digo Pero tú díselo Muchísimas gracias por que un Trujillo me quiera, yo también le quiero mucho a Trujillo Pero realmente, ya sabéis, ya lo he dicho, ¿no? Es decir, ya sabéis que nosotros nos debemos una obediencia Y yo, mira, no tengo muchas virtudes, muy poquitas, tengo casi ninguna Pero tengo una que, aunque me cueste, yo siempre digo que sí a lo que me manda Entonces, ahí no soy capaz de decir Sí, sabemos que tenéis, bueno, pues esa obediencia Entonces, si llega el momento y me dice que me tengo que ir, yo no, aunque me duela mucho, vuelvo a repetir, tengo que decir que sí Bueno, pues yo a la pregunta que tú le habías dicho, Consuelo, a Eugenio, de si se va a ir don Francisco o no Que había rumores, había comentarios, yo me quedo con la frase que acaba de decir Eugenio Es decir, no es todo verdad, pero tampoco es todo mentira Claro, claro, claro Al buen entendedor Algo puede haber Dejemos al tiempo y el señor que todo lo hará Pues sí Eugenio Albalate, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros Recuerden, todos los jóvenes y menos jóvenes también, familias trujillanas y de la comarca Que quieran acoger a otros jóvenes de otros países durante unos días Pues que se pongan en contacto con los sacerdotes de su parroquia, que ellos les dirán la manera Bueno, pues que vaya todo muy bien, que lo paséis genial y que desde luego tengan muy claro que esa huella sí que les va a quedar De todas las maneras nos tendréis aquí a dar un poco la pelma antes de irnos, ¿no? Sí, sí Por supuesto, y antes de que lleguen los jóvenes en agosto Y sí quisiera, y termino, agradeceros siempre el agrado, el cariño con lo que siempre a la iglesia nos acogéis El respeto de los medios aquí en Trujillo y sobre todo siempre la cercanía que tenéis hacia nosotros Porque así también nos recibe la iglesia Muy bien, gracias Muchas gracias, Eugenio Pues nada